Leti, muy buenas tardes, así es. Hace algunos minutos llegó hasta este lugar Aldo Fasi Suazua. Él se introdujo a la policía ministerial por uno de los portones laterales, no quiso hablar con los medios, aseguró que lo que tenía que hablar ya lo había mencionado hoy por la mañana. Sabemos que estuvo platicando con el agente del Ministerio Público y sabemos también de manera extraoficial que trajo los videos, estos videos que se tomaron con las cámaras de seguridad que se ubican afuera de su domicilio como parte de las pruebas del asesinato de este elemento policíaco. Y te puedo mencionar también que él salió minutos después de estas instalaciones y dijo que acudiría a derechos humanos, que él iba a ir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a levantar una queja ya que, como lo había comentado en la mañana, él no estaba de acuerdo con que se le hubieran retirado las escoltas a las que él y sobre todo su familia tienen derecho. No quiso hablar con los medios, pero quien sí habló acerca de esto fue el vocero de seguridad de Nuevo León, Jorge Doménez Zambrano, quien descartó primero que nada que se haya tratado de un ataque directo contra Aldo Fasi. Y en segundo lugar dijo, tampoco fue algo contra sus escoltas. ¿Qué te parece? Escuchamos lo que dijo el funcionario. Adelante. ...a la zona del tecnológico, como ustedes saben, que se da apoyo a toda esta periferia de la universidad, el TEC, para poder estar salvaguardando el tema de robos, sobre todo de vehículos y a las personas, a los estudiantes. Él estaba iniciando su turno y es agredido por un auto compacto con dos personas. Está ahorita checando esta información. Como sabemos, el policía queda ahí abatido, pierde la vida. Existen también lesiones a una señora que iba aparentemente a dejar ahí a su hijo o a su hija al colegio ahí cercano. Se encuentra fuera de peligro con una lesión en el brazo y aparentemente un rozón cerca de su ojo derecho. Se encuentra fuera de peligro. Ahorita nos da el reporte el doctor Zacarías. Está siendo atendida ya en el hospital para poder curar esas heridas. No hay una correlación de los hechos. El señor Aldo Fassi estará aportando material de las cámaras que tiene instaladas en su domicilio para poder tener mayor información y poder ampliar la investigación. ¿No hubo ese contrafo de peligro? Sí, no hubo ninguna lesión a ningún niño ni niña que estuviera ahí cercano a los hechos. ¿No era un ataque en contra del exsecretario? Se descarta totalmente que fuera así. Tan es así que hay un letrero que se deja alusivo a uno de los grupos delictivos y es un ataque directo contra la corporación, en este caso la estatal. Bueno, Leti, estas fueron las palabras de Jorge Doménez Zambrano y estamos a la espera de que por la tarde Aldo Fassi dé esta conferencia de prensa de la que se hablaba para aclarar que no fue algo contra él, pero pues sí también a manifestar su molestia porque le fueron retiradas sus escoltas, Leti. Muy bien, pues muchísimas gracias Lucero por la información y nos vamos a mantener al tanto si eres tan amable. Gracias. Gracias.